Y vamos a seguir con más información. Sí, con más información que tiene que ver con el ámbito de la construcción, Andrés. Sí. Porque el impacto, el aumento del combustible va a repercutir también en lo que es el incremento a la hora de construir, cuánto cuesta el metro cuadrado para construir. Pero también una cuestión que es fundamental, que la guerra que se está llevando a cabo en Ucrania, la invasión de Rusia en Ucrania, también puede llegar a impactar en la construcción acá en Córdoba. Por eso vamos a tomar contacto con quien es el titular de la Cámara de Construcción, con Luis Lumelo, que nos va a explicar más acerca de este tema. Hola, muy buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien. ¿Qué puede llegar a faltar acá en Córdoba para la construcción debido al conflicto bélico que se está llevando a cabo en Ucrania? Bueno, en realidad, faltar puede... Son grandes productores de metales industriales. Uno de los faltantes que hoy estamos viendo con nuestros proveedores, porque se está gastando el stock, es el tema de los aceros inoxidables. Tanto Rusia como Ucrania son grandes exportadores de acero, de cromo, de níquel, que son las aleaciones que permiten que los aceros no se oxiden. Después está la suba generalizada de precios por la suba de petróleo, que indudablemente impacta y hace que aumenten los combustibles, como ha pasado ayer, entre un 10 y un 11% promedio. Todo eso tiene que ver, impacta en el combustible, el combustible impacta en el transporte y también impacta en muchos materiales como caños que tienen derivado del petróleo. Es decir, es un contexto inflacionario mundial que se suma al contexto inflacionario que tenemos nosotros aquí en la Argentina. Luis, buenos días. Te saluda Andrés Oliva. ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estás? A ver si comprendí bien. Entonces, ¿puede ser que en cierto punto nosotros importábamos acero inoxidable de Ucrania o de Rusia o que la falta de exportaciones de Rusia que ha cerrado sus exportaciones, que exportaba a otros países, haga que nuestro país tenga faltante de este material tan fundamental y clave para la construcción? Sí, es tal cual como lo estás comentando. El cierre de exportaciones de Ucrania y Rusia hace que haya faltante mundial de estos materiales que se utilizan, entre otras cosas, para ser inoxidables. Luis, recién nos mencionabas que el incremento en el combustible también va a impactar en lo que es el valor de la construcción. ¿Cuánto cuesta construir un metro cuadrado de una vivienda de clase social media? Mira, sin tener en cuenta los incrementos que vienen y que van a ser importantes, en febrero, que son los valores que están, una vivienda de 50 metros tipo social que está relevado por la Dirección de Estadísticas y Censos, estaba aproximadamente en 63 mil pesos el metro cuadrado. Y el metro cuadrado de otra vivienda, ya un poco con más terminaciones, que releva el Colegio de Arquitectos de Córdoba, estaba aproximadamente en 123, 124 mil pesos el metro. El metro cuadrado, la construcción del metro cuadrado, pero estas cifras que vos nos estás brindando, bien claro lo decís que va a quedar viejo debido a los incrementos que se vienen en la construcción. Sí, 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 ya está habiendo incremento en los insumos del 3, 4, 5% en lo que va de marzo. Inclusive ya la construcción ha subido interanualmente prácticamente un 50%, es decir, en este contexto vemos como muy complicado quien quiera acceder a su vivienda, ¿no? Luis, te quería hacer una consulta. Sí, Luis, te quería hacer una consulta que se vincula a un caso que conozco de primera mano, una familia amiga, pero que me parece que se puede extender a una situación generalizada y allí viene la consulta. Una familia amiga que quiere empezar a construir su vivienda, su primera vivienda única, ¿no? Y tiene que, tiene algunos ahorros, no alcanza para pagar toda la construcción, pero entonces quiere hacer una pre-compra de material de la construcción. Fijar el precio para que en unos meses, cuando empiece a construir, tenga los materiales. En principio te quería preguntar lo siguiente, si muchas empresas se están negando a hacer la pre-compra de los materiales, otras no, y si esta volatilidad de los precios no afecta a estos negocios, donde luego las empresas no puedan entregar el material. Mira, hemos tenido experiencias de todo tipo, evidentemente por más seria que sea la empresa y confiable, las grandes empresas se niegan a hacer acopio, salvo que lo hagan en sus propios depósitos, porque puede pasar cualquier cosa, es decir, estamos en un momento en que este tema con Rusia no sabemos en qué puede terminar, no sabemos cuánto puede durar, no sabemos hasta dónde se pueden incrementar los commodities, los combustibles, los minerales, de los cuales ellos son grandes proveedores. Y también muchos de los comercios tampoco quieren aceptar, porque no pueden vender a un precio o que desconocen si pueden volver a reponer mercadería a futuro. Esto hace que las compras sean prácticamente de contado, y lo que hay en stock se vende y se lleva. Bien. La modalidad de acopiar, que era una forma de ir ahorrando, te diría que por un tiempo va a quedar desterrada dentro de lo comercial. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto con Crónica Matinal. Luis Lumenos allí está, el presidente de la Cámara de Construcción, brindando definiciones muy importantes. La falta del acero inoxidable y también la variación en los precios de la construcción debido al incremento también del combustible y a varias cuestiones. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Que tengan buen día.